hoy es un día bastante especial hoy es un día que bueno vieron esos vídeos que te da gusto grabar así como que estás muy contento y quieres compartir tu felicidad no con el resto de la gente porque hoy va a ser un momento donde vamos a pasar a bueno aumentar significativamente la calidad del contenido de este canal yo les dije les venía diciendo en los directos que estaba con ganas de una cámara para empezar a grabar con más calidad y bueno ahí algunos ya fueron adivinando la gente más idónea con el tema cámaras y con el tema de fotografía ya fue adivinando más o menos lo que yo tenía ganas de comprar no nos pusimos en campaña para comprar una tarjeta gráfica hace dos meses la campaña fue un éxito vamos a comprar una tarjeta gráfica nueva para el canal en cuanto lleguen las tarjetas gama media no tanto de radio como de envidia vamos a ver cuál va a ser la la compra inteligente y bueno después con un dinero que yo tenía ahorrado no esté y algún remanente más que ustedes me fueron donando finalmente pude comprarme una cámara nueva para el canal cuál es la cámara que compré muchos se estaban preguntando yo quería mantenerlo más en sorpresa la gente que me sigue en instagram ya se enteró porque subí una story anoche la gente que no me sigue lo puede hacer se lo dejo en la descripción para poder enterarse mucho antes de las novedades del canal y efectivamente fue esta una sony alfa 6400 esta es una cámara increíble o sea es una cámara brutal es una cámara 4k es una cámara que graba con una calidad increíble y que va a ser un salto tremendo respecto a lo que tengo ahora créanme muchachos yo nunca fui experto en fotografía nunca fui una persona demasiado idónea siempre me gustó la fotografía pero sí que me tuve que empapar bastante en revisiones en cuestiones ahí para poder digamos hacer la compra más inteligente posible y después de ver me di cuenta que una cámara full frame que son las de la sensor completo no costaban muy caras prácticamente el doble que está y que bueno en vídeo en realidad la diferencia no es tan notable teniendo cuenta el tipo de contenido que yo hago entonces bueno me compré al final esta sony a 6400 esta cámara la compré en una tienda acá en uruguay me la compré acá justamente en una tienda que se llama cts el 7 electrónica que es una tienda que está acá en montevideo la verdad súper recomendable porque es una tienda que si no tienen en stock te la traen la cámara de afuera y el precio la verdad estuvo muy muy bien por supuesto estas cámaras de tipo mirrorless no vienen con un lente yo ahora uso la ve la nikon b700 que es una point and shoot que graba como lo ven ahora que ella trae un lente zoom incluido estas cámaras vienen con el cuerpo solo y a estas cámaras hay que ponerles un lente y bueno yo como ya estaba haciendo la inversión grande como ya estaba haciendo un gasto grande de dinero y quería que realmente se notara el cambio no me conformaba con el lente kit entonces después de averiguar y después de verme básicamente todas las reviews había así por haber en internet me compré este que es un sigma 16 milímetros f 1.4 es un lente fijo es un lente que no tiene zoom un lente de estos prime no es de la línea art pero la construcción es espectacular y este lente combina justamente las dos cosas que yo necesitaba yo estoy en una habitación bastante pequeña por lo tanto necesitaba un lente que que no fuera teleobjetivo que que fuera gran angular pero sin distorsionar demasiado la imagen y además también yo quería que el lente me hiciera bokeh o sea que me desenfocara el fondo para darle ese efecto tan pero no a las tomas y justamente este sigma f 1.4 justamente al ser f 1.4 te da ese efecto desenfoque no y bueno y además también tiene una nitidez pero una nitidez que es tan absurdamente buena que es difícil de describir así que así que bueno este va a ser el kit que me va a estar acompañando de aquí en más que la verdad ya van a ver ahora la calidad es buenísima posiblemente en el futuro si esto sigue mejorando y seguimos creciendo de a poquito posiblemente me compre otro lente capaz que algún sigma como éste pero de mente o sea de más de más dirección focal no que sea de digamos de 50 milímetros o de 85 milímetros o 30 milímetros no será un otro objetivo para con complementar con este otro pero ya con esto tenemos una lente que es súper versátil y que te sirve hasta para sacar fotos de arquitectura hasta retratos incluso se puede hacer con esta cosa así que es un lente increíble por supuesto vamos a hacer el unboxing acá rápidamente esta cámara para que ustedes la vean la verdad está tremenda tremenda viene acá con unos accesorios no viene con unos manuales no que está que te viene todo todo incluido no para que te leas ahí los manuales acá viene que yo pensé que no traía nada pero si trae unos cables no unos cargadores ahí por usb y hay unas cuestiones no trae también una correa para que te la puedas colgar cuando vas a la calle y no se te caiga no más seguridad verdad un detalle bastante bueno tiene como un adaptador usb también para un cable usb para enchufarla a la pc o para el cargador y además también viene un pequeño adaptador para bueno para cambiar ahí a la patita chata o sea al enchufe al enchufe que es chato alguien convencional de acá de uruguay así que la verdad bastante completo el empaque y por supuesto la cámara que viene acá en este papel así envuelta y que sé qué pequeña que es fíjese qué chiquita que es es súper pequeñita es enana esta cámara la verdad es enana y la verdad está súper súper bien acá está el sensor abajo de esto este no lo quiero abrir para que no se llene de polvo ni de pelo pero acá hay mucho pelo pero bueno acá la ven alfa 6400 esta cámara como digo que hagan 4k este y también puede grabar a 1080p a 120 cuadros por segundo para hacer tipo tomas de cámara lenta tiene pantalla abatible que a mí me interesaba que tuviera pantalla abatible por supuesto y bueno y a esta cámara como les digo se le pone el objetivo que lo tengo acá ya se los muestro que viene acá también viene el instructivo en la caja del objetivo no déjenme que se los muestro rápidamente ahí estamos fíjese el tamaño de este objetivo en fechos comparado con la cámara es masivo o sea hay objetivos más grandes la gente que sabe de fotografía sabrá que hay objetivos más grandes no pero la verdad que es masiva masiva absolutamente masiva como queda la cámara entonces esto se pone así se saca de acá viene con un protector para el rayo de sol no cuando saca fotos en frente al sol y este es el objetivo que ahora estoy enamorado de este lente o sea es como le digo que mire todas las reviews y creo que no tuvo ni una sola negativa esto casi saca la tapita esta que está acá atrás se queda al descubierto la montura esta que sony e mount como dice aquí luego se saca la se saca la rosca de la tapa esta que está aquí en el sensor de la cámara queda dentro al descubierto que este es un sensor a psc como le digo no es full frame pero igual está muy bien y acá se hacen coincidir el punto blanco del objetivo con el punto blanco de la cámara de esta manera así así luego se gira para trabarlo y ahí está ahí tenemos la cámara que se le quita después la protección y así es como se vería así que bueno gente antes de seguir con el vídeo quiero hacer un pequeño anuncio del sponsor y bueno mentira en realidad el sponsor de este vídeo son ustedes son ustedes los suscriptores son el sponsor que hizo posible que hoy tengamos en el canal semejante cámara en realidad ya 20 no es la mejor cámara del mundo o sea está en la full frame la 73 no que son las cosas los canales más grandes de youtube pero créanme que la calidad de esta cosa no le envidia nada por lo menos en vídeos así como este lo estoy haciendo yo ahora full frame la verdad hay que ser muy pro para darse cuenta una full frame por ejemplo te da ventajas a la hora de quizás del manejo del iso o del desenfoque en algunas cosas y el del tipo de bokeh y bueno en realidad tiene algunas ventajas por supuesto porque el sensor es más grande pero a respecto de hacer vídeo en realidad no hay casi diferencia y esta cámara se ve casi también como una full frame costando la mitad básicamente así que muchachos les quería agradecer porque la verdad que si no hubiera sido por el apoyo de ustedes yo obviamente no hubiera podido comprar esta cámara por esta cámara para el que sabe de fotografía y para el que sabe la situación de sudamérica esta cámara este kit es es muy caro así que nada agradecerles a ustedes por por el apoyo y además también les quiero anunciar muchachos son nuevos en el canal y llegan a este vídeo de casualidad que se suscriban porque vamos a tener el sorteo por los 80 mil además eso va a haber un sorteo internacional para todos los suscriptores por los 80 mil así que suscríbanse para poder participar y bueno para que yo pueda seguir mejorando la calidad de canal así que bueno gente antes de cerrar ahora sí vamos a hacer el cambio de cámara para que ustedes vean cómo se ve con la cámara nueva con digamos con los el preset que viene de fábrica sin tocar absolutamente nada así que hacemos el cambio y bueno gente ahora sí ya estamos estrenando la nueva cámara evidentemente no he configurado nada o sea así es como sale de sensor estoy grabando en 4k 25 cuadros por segundo lo que sí le puse la velocidad de obturación ahí a 150 para que quedara ahí como ese motion blur ahí en natural que le da la toma no tengo ni idea cómo se verá después en el vídeo tengo el enfoque automático de mi cara así que debería estar la toma enfocada debería tener un poco de desenfoque en el fondo tengo la cámara bastante cerca porque en realidad el angular de esta cámara se nota bastante y eso me permite que como les decía antes grabar a una distancia pequeña si yo manejo la cámara la pongo lejos de mí ustedes ya pueden ver mucho más este mucho más de del fondo así que bueno después tendré que ver el tema de la conexión de color como queda estoy grabando sí con el micrófono externo y estoy grabando en iso 320 capaz que se puede bajar un poquito capaz que no yo capaz que lo puedo bajar bueno en todo caso después lo vemos como después vamos viendo no a medida que vayamos grabando y vayamos haciendo vídeos nuevos por supuesto lo iré configurando pero para que ustedes vean el cambio que tenemos en la calidad yo creo que ya a simple vista se ve mucho mejor así así que bueno ya me dirán ustedes después en los comentarios a ver qué les parece que gente así es como se va a ver ahora en la calidad me cuesta un poco acostumbrarme a la nueva al nuevo lente como mirar lente y no mirar hacia arriba que está la pantalla así que bueno muchos la verdad estoy bastante copado todavía no vi cómo se ve en la computadora este es el primer vídeo que grabo así que no sé cómo se va a ver pero ya me lo escribirán ustedes después en los comentarios a ver qué les parece si no está en el salto de calidad respecto a la cámara vieja o no así que gente infinitas gracias una vez más por todo el apoyo que me han dado hasta ahora si no fuera por ustedes esto no sería posible tranquilos por supuesto que la tarjeta gráfica va a llegar también después pero bueno todo a su debido tiempo todo de a poco este cuando lleguen las gráficas de gama media ya tendremos ahí temprana para comprar las nuevas ahora al tener más calidad tengo que cuidar un poco más detalles que de repente antes no se veían y que ahora se ven con la mejor calidad de la cámara cuidar la iluminación cuidar el fondo cuidar el de repente se apaga la luz ya cambia un poquito la toma sin saco un poco de luz acá y le pongo menos luz ustedes igual me siguen viendo bien o sea no no se pierde casi calidad así que la verdad muchachos si no fuera por ustedes realmente esto no hubiera sido posible así que gracias muchachos por todo el apoyo que me dan suscríbase canal para seguir apoyando para seguir creciendo de a poquito no falta nada para los 80 mil va a haber sorteo y bueno van a ver por supuesto muchos más vídeos así de ahora que tengo la cámara nueva estoy recopado así que voy a seguir grabando más vídeos más seguido gente les mando un abrazo a todos a la distancia y bueno por hoy me despido muy contento de todos ustedes y los veo a todos hasta la próxima